Dale Pablo que más de uno nos está esperando Y más de uno se quiere matar Esto es un perreo de esos que te vuelve loca Esto es un perreo de esos que te vuelve loca Esto es un perreo de esos que te vuelve loca Esto es un perreo de esos que te vuelve loca Esto es un perreo de esos que te vuelve loca Esto es un perreo de esos que te vuelve loca Esto es un perreo de esos que te vuelve loca Esto es un perreo de esos que te vuelve loca Esto es un perreo de esos que te vuelve loca Esto es un perreo de esos que te vuelve loca Esto es un perreo de esos que te vuelve loca Guampudos Pedí que hagan palmas 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 Esto está hecho Pa' que suban al cosmético Tú quieres duro Tú quieres duro Tú quieres duro Oye loca Cuando paso a buscarla Nunca, nunca se tarda Se pone nerviosa Cuando le beso en la espalda Mucho más cuando meto mi mano en su falda La nota alocada Un poco desesperada Siempre me llama Cuando quiere sexo Siempre me llama Siempre me llama Cuando quiere sexo Siempre me llama Tú imagínate si soy su hombre Que tiene tanto mi nombre Lo más que me gusta Que nunca se quita Conmigo es calientita Que no tiene nada de tímida Son medidas 36, 26, 36 Está en ley Es mi chori Baby naughty Ella es fino Pregúntale quién la pone a ver las estrellas Y ella te va a decir que soy yo Cuando paso a buscarla Nunca, nunca se tarda Se pone nerviosa Cuando le beso en la espalda Mucho más cuando meto mi mano en su falda La nota alocada Un poco desesperada Siempre me llama Cuando quiere sexo Siempre me llama Siempre me llama Cuando quiere sexo siempre me llama Siempre me llama Cuando quiere sexo siempre me llama Siempre me llama Cuando quiere sexo siempre me llama Me encanta que se lo haga en la esquina al sofá Mientras fuma Le quito la ropa Y le doy doy ma Y le doy doy ma Más de lo que le gustó si no se me enfogó una Nunca picheo porque si lo hago siento que más ella se juzguea Y eso me encanta Que es brava, que aguanta No se pinta la santa, es única entrecanta Y por eso Tú tienes duro Tú tienes duro Tú tienes duro Oye loca Duro 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 Oye Que quede claro No era el que estaba pagado Era el que estaba cocinando DJ Rasta Mambo DJ